Cada uno de abril, Minecraft nos ofrece una pequeña snapshot en la cual podemos ver un gran potencial de lo que podría venir en una futura actualización de Minecraft, representado pues en cosas bastante peculiares. Este año se celebró el evento de la papa envenenada en la snapshot de Java, un snapshot bastante divertida si me lo preguntan, pero este año hicieron algo impensable, y es porque en Bedrock nos permitieron participar también en esta celebración. A su modo, hay que decirlo, ya que si nos vamos a la tienda de Minecraft nos podremos encontrar esto, Poisono Potato Addon, el cual nos va a permitir ingresar a esta celebración de Minecraft de la Prefuls, pero en Bedrock de una forma también meramente peculiar. Dentro de nuestro mundo se nos dará estos dos artículos, la papa venenosa, la cual va a ser la protagonista de todo este video, ya que con ella vamos a poder craftear de todo. Y también tenemos la guía de la papa venenosa, la cual, uy, uy muchachos, yo creo que la voy a tener que estudiar un poquito porque es bastante texto. Pero hay aquí algo que ustedes tienen que saber, ¿en qué consiste el complemento de la papa venenosa? La papa venenosa es un complemento que le da a la papa venenosa el amor que se merece. Muebles, armas, comida, bloques y un sinfín de recetas de papa venenosa. Cultiva una, colócala en una mesa de crafteo y ponte a trabajar. ¿Vieron al cerdito que apareció y desapareció? Creepy bastante. ¿Por lo menos podrías darme una receta de fabricación? Claro, ¿qué tal una papa venenosa asada? Mete una papa venenosa en el horno y mira cómo se cocina. El dios todopoderoso noches, muchachos, me ha dejado en esta aldea en donde podremos probar todos nuestros nuevos artículos. Pero me dijo que no sé, que tal vez por cualquier cosa guardáramos spawn, no vayamos a morir de la forma más trágica posible. De cualquier manera, si nos vamos a la mesa de crafteo, podríamos observar todos los artículos que vamos a poder craftear con este addon. Son pocos, pero son bastante variados como para decir que valen la pena. Lo primero que podríamos craftear son unas espadas potenciadas por una papa venenosa. La cual hace que las espadas de Minecraft tengan mucho más daño. Por ejemplo, la espada eneterita, ¿cuánto daño hacía? ¿Ocho? Ahora hace dieciocho de daño, muchachos. Ningún mob, casi ningún mob te sobrevive a este ataque, o sea, a más de dos no. A uno sí, pero a dos no, muchachos, de dos no pasa. También podríamos craftear otros artículos como la armadura de papa venenosa. Y también esto, las protuberancias de papa venenosa son como las semillas, ¿no? Supongo que esto se plantará el piso y pumba, ¿ahí tienes más papas venenosas? Para no estar batallando con obtener papas venenosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Estos no son semillas! ¡Jorge, ¿qué me diste? ¡Ah! ¡Se arrojan! Y te provocan envenenamiento. ¿Envenenamiento? Que te llega a matar. Oiga, muchachos, qué bueno que Notch me dijo que guardara spawn en esta aldea. Si no hubiera tenido que volver a tepearme, digo, a volverme a poner aquí. Sigamos probando cosas. Voy a hacerme esto. La espada de inframundita potenciada por una papa venenosa. Ahora tengo la espada más OP del juego. También vamos a craftearnos, ¿por qué no? El conjunto de la armadura de la papa venenosa. Que si lo comparamos con Java, al menos aquí sí te viene lo que vendrían siendo las botas y la pechera. Creo que en Java nada más venía el casco y los pantalones. Vamos a ponernos nuestro nuevo set de armadura. Wow, qué chelada. Yo pensaba que iba a ponerse en todo el cuerpo, pero no. Solo se pone en algunas partes y tenemos una gran papa venenosa protegiéndonos el pechito porque es nuestra pechera. Pero de atrás, ni modo, muchachos. Vamos a tenernos que defender de la parte trasera. Estoy viendo como una especie de efecto alrededor mío. Ah, creo que esto es un efecto venenoso, ¿no? A ver, muchachos, vamos a hacer que la gente se acerque. Jorge, nadie se quiere acercar a mí, pero no sé por qué. Ah, así que el efecto o la onda que nosotros tenemos alrededor nuestro da el efecto de envenenamiento. Y este te puede llegar a acabar, ¿verdad? Vamos a comprobarlo con este, Jorge. Efectivamente, es demasiado potentor el efecto de envenenamiento que provocamos. Jorge, nadie me quiere dar un abrazo, ¿me das un abrazo? Muchas gracias, Jorge, eres impresionante. Muchachos, Jorge me ha dado un abrazo y el señor pollito también. Me gusta bastante, creo que para muchos enemigos podría servir, pero tampoco es como si en Minecraft tuvieras una horda de enemigos que te rodeara. Pero de cualquier manera, es un addon, así que funciona bastante bien. Eso sí, ante una armadura tan poderosa, te llega mucho lag. Me la voy a proceder a quitar porque tampoco quiero que los Jorge alrededor mío vayan a fallecer por la armadura, porque tengo más planes con ellos. Vamos a ver qué más podemos craftear con esto. A ver, con las papas venenosas podríamos craftear esto. La papa venenosa explosiva. Debemos de probarla ahora mismo, muchachos. Vamos a craftear alguna de ellas. ¿Y esto cómo se hace? La protuberancia se hace con protuberancias de la papa normal. Uy, ya me vi, ya me vi. Hay algo que está atacando a mis Jorges de fondo. No alcancé a verlo. Son zombies. Así que vamos a aventarle esto a los Jorges para salvarlos. Y bueno, tampoco es como que haga mucho eso. Y ese zombie de hoy me consiguió esa espada de hierro. ¡Wow! ¡Qué potentor está esta! La papa venenosa explosiva. Está muy OP. A ver, Jorge. ¡Inútil, sálvate de esto! Se salvó de esto. Sobrevivió Jorge Inútil. No esperaba que sobreviviera, pero a dos ya no puedes. ¡Wow! ¡Jorge Inútil, super OP! Por eso respeto a Jorge Inútil, muchachos. Solo miren la cantidad de fuerza que tiene. Sobrevivió a dos explosiones bastante potentorras. Solamente dos de estas. Y miren cómo ha destrozado esta aldea. Está impresionante esto. ¡Sobrevive a esto, Jorge! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sobrevivan a esto, grupo de Jorges! ¡Ay, sí sobrevivieron! ¡Sobrevivan a esto también! Ya no tanto sobrevivieron, pero... Es que estas papas están super mega OP. Solo miren la cantidad de daño que hacen y para buscar minerales como la neterita, pues nos va a venir muy bien. Por cierto, ya no probé mi espada potenciada. ¡Toma, Jorge Otaku! El Iron Golem se enojó conmigo. ¡No se enoja, muchachos! ¡Wow! Es que esta espada no te resiste ningún tipo de MOB que tenga menos de 20 vidas. Porque, bueno... Bueno, porque 18 de daño los deja a un solo corazón. ¡Oh! Y encima te envenena esta espada. No hay nadie que pueda sobrevivir a esta espada. Porque aparte de bajarte un montón de vida, también te provoca el efecto de envenenamiento. Solo imagínense. Es demasiado fuerte esta espada. Y ya para finalizar con este video, tenemos más objetos que podemos craftear con la papa venenosa. Uno de ellos son algunos muebles, como por ejemplo este sillón de papa venenosa. ¿Nos dará el efecto de envenenamiento? No, es un sillón normal. Después tenemos la silla de la papa venenosa. Que también es una silla normal. Además de ello, tenemos el globo de la papa venenosa. ¡Que flota! ¡Nos vamos al infinito y más por allá! Hay que decir que esto me recuerda bastante a un objeto de otro addon. Creo que es del addon de lanas. El cual te agregaba muchas cosas que podías fabricar con la lana. Y una de ellas era un globo. Pero aquí, en vez de ser de lana, es de una papa venenosa. Bastante inflada, si me lo preguntan. También tenemos la lámpara de la papa venenosa. Que me pregunto ahora, ¿esta cosa brillará? Necesito un lugar oscurito. ¡Wow! ¡Sí, ilumina! Una nueva decoración para iluminar tu hogar minicraftiano. Me gusta bastante. También tenemos el estofado de la papa venenosa. ¿Qué efectos nos dará envenenamiento? ¡No! Nos da velocidad 2, regeneración 2 y respiración acuática 2. Muchachos, ya sé qué tipo de estofados voy a empezar a hacer. También tenemos la papa venenosa asada. ¡Wow! La cual nos da los efectos de resistencia, respiración acuática 5, invisibilidad. Ah, no invisibilidad. No, invisibilidad no la tengo. Absorción y caída lenta. ¡Lol! Ya voy, ya sé que voy a empezar a cultivar desde el día de hoy. Que se vayan a su casa todos los otros cultivos de minicraft. Porque ahora la papa venenosa es la que más vale la pena. ¿Te dará efectos aleatorios o ya son correspondientes? Ah, te da efectos aleatorios. Ahora me dio fuerza 5, velocidad 5, regeneración 5, resistencia al fuego 5, invisibilidad 5 y respiración acuática 5. Muchachos, ya saben. Ahora vale la pena cultivar sus papas venenosas. Además de ello, también tenemos la vagoneta potenciada por papas venenosas. Tiene neumáticos de papa venenosa y tiene un volante de papa venenosa. Y hasta inclusive esto se mueve cuando avanzas con ella. Solo que como aquí no está plano, pues no nos sirve demasiado. Chance y aquí sí sirve porque aquí está un poquito más plano. ¡Wow! ¡Va demasiado rápido! Ha sido una nueva forma de transportarte por todo tu mundo minicraftiano. Eso sí, tienes que cuidarle la vida porque si termina llegando a cero, ya sabemos qué pasa. Nos despedimos de nuestro carrito de papa venenosa. Está súper OP y me gusta bastante que los neumáticos de papa venenosa se muevan junto a él. Está encantador cuando menos. Hasta tiene pequeños movimientos de arriba y hacia abajo. Y he dejado lo mejor para el final, muchachos. Porque ahora tenemos a la papa venenosa mutante. ¡Wow! ¡Qué cute! Es un mob. Bueno, es una papa venenosa mutante. La cual ya tiene hongos alrededor de él. Y hasta tiene pequeñas animaciones en su carita. Me gusta bastante ese efecto de estar sorprendido como... ¡Wow! ¿Tendrá más animaciones? Anda, muchachos. Reproduzcan más animaciones para nuestros espectadores. Este men está sorprendido. Este dice... Huele por aquí a Jorge. Nada, solo simplemente están felices de la vida. Oh, este también está sorprendido. Y ahora... Mmm... Huele nuevamente a Jorge. Están bastante esplenderosas lo que vendrían siendo estos animalitos. Bueno, este mob mutante. Y supongo que los podemos domesticar, ¿no? Pero va a ser con papas venenosas, obviamente. Sí, ya somos best friend forever. Y los podemos hacer que se sienten o se paren. Esto está muy chulo. Hemos llegado a la pregunta del millón. Ya que son nuestros best friend forever, ¿harán todo por nosotros? Menos mal que apareciste, Jorge. ¡Wow! ¡Qué cachetadón! ¡Ay, cachetadón en la nariz! ¡Ay, eso está súper genial! ¡Me gusta lo potentorro que se escuchan sus golpes! ¡Miren cómo golpean los Jorge con su cara de bandido! Y es que hasta encima les provoca el efecto de envenenamiento, muchachos. ¡Y no perdonan a nadie, eh! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Les presento a mis best friend forever! No, Jorge Inútil ya dijimos que tiene un pequeño respeto, al menos en este video. No, muchachos, está súper OP esta mascota. Definitivamente es mi favorita. Así que déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que te pareció este pequeño addon que nos incluyó en el Apri-Full que es normalmente celebrado en Java. Tiene los suyos si lo comparamos a Java, aunque en Java al menos nos agregaron una pequeña dimensión y algunas cosas súper mega esplendorsas. Aquí nos agregaron algunos cosméticos, un mob que podemos domesticar y un carrito minero, el cual es el más OP de todo el mundo minicraftiano. Al menos nos fue bien, pero espero que el próximo año lo hagan un poquito mejor, al menos con una pequeña dimensión extra. Esto es todo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de platica conmigo tienes todas mis redes sociales en la descripción. Mi nombre es LaVoxy y nos vemos en el próximo video.